Producción es Monarca, ya nos acompaña hoy Así que empezamos y caballeros, dispónganse a bailar Porque esa noche aquí venimos a bailar, venimos a gozar Así que vamos a empezar a bailar con el ritmo y el sabor Que nos dice, así Besos para Crazy Blues, hasta Chicago, Illinois Vamos a empezar a bailar con el Crazy Wepa Y como dice Que baile, que goce, que goce, que baile Venga para la mera, mera Cámara chamera Y como dice Tony Todos con la K, todos con la K, todos con la K Pero la cámara es cha-cha-cha-cha-chamera Pasionoso perrón Pasión Latino Tiene sabor Como dice Feliz 21 aniversario Sonido en pasión latino Dice Viene Hoy te venimos a apoyar Toda la fuerza M Toda la central de la cumbia Venga Ese chambaó Monarca Deco de oro Juanito TV Producciones Jacob Ese chui para Diana El cacho chorrito Menor Ese famoso José Hoy con el conquistador Sonido en pasión latino Sonido chambaó Discomovia en Pensilvania Cartagena Ray de 49 Mister Carrasco Eso lo dice Monarca Pasionoso perrón Oye Sonido Pasión latino Viene Ojos rojos Estapalapa Atlixco Puebla Muñeca Oso Cuero Cabo Pasionazo perrón Sonido Pasión latino Tienes sabor Tienes sabor No se que vele Ven pa' que Viene sabor Viene Viene Para el famoso 9-2 Y Brendita Records Viene Dice ya venimos Ya llegamos Por el Santo Domingo Aquí estamos Ese Kiki Antony Andy Ese cachorro Pasionoso perrón Oye Cumbia Pasión latino Para Tianita Quiménez La madrina del pomo Viene Viene sabor Dice Como dice Viene Dice de esquina Esquina Cafeteros Chamacos locos En la 22 Nos reportamos A tu cabina El Miki Almita Caballito Pisto El Brando Oso Chai Nana Pícoro Ese Fringol Junior Ese Chabelo Camas Diablo Conejo Chacal Calzo Rossi Y toda la banda Dice CTS Cantetica Yaltica Puebla San Juan De Guisbal Albo Ray Elizabeth Yersi Brooklyn Mario Pasionoso perrón Oye Sonido Pasión latino Viene Todos los chilangos Dice La cumbia Crescigüepa 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 Pasionoso perrón Oye Pasión latino Viene Y como dice Lulú Que baile Que goce Que goce Que baile Crescigüepa 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 Toda la raza loca Sí señor Puro caifanes Tiene solo una música Oye Tiene sabor Solo una música Dice para el chilango El original cachorro Tiene Tiene sabor Solo una música Viene Dice ya puede pasar listas Llegó La raza loca Reba Ese canelo Raza loca Reba Cafeteros Traviesos Metálicos Tíos Niños locos Escuadrones Tíos Chamacos de la 22 Raza loca Cosca Cachorro Cabezón Ese Anthony Junior Venga Venga Chacal Pelochito Güero Vicky Choco Frijol Píjaro Venga para el carnal Anthony Faro Hurra Como dice Parece negro Jimmy Rotis Caballito Ese pan Panchito Ese rubia Hasta México Raza loca Canelo La rubia Ese pollo Ese CTS Hecho en el sabor Pasionoso Perrón Pasión latino Solo la música Dice que viva la música Que viva la danza Somos cafeteros Traviesos Santos locos Barrio 13 Chamacos locos De la 22 Y que tranza Dice Ya te la sabes Siempre rimando Controlando Enreco a New Jersey Elizabeth New Jersey Venga para Avión Rushway Para ese Mickey Caballo Verde Verdecito Venga sabor Ese Mateo Pichón Ese diablo Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Ay mamá chita El dragón Conejo Y todos los que faltaron Sí señor Hoy En esa noche Es en la presencia La participación De sonido Pasión latino Vamos a continuar Hoy los saludamos A toda la gente Que se dio Nos cita en ese lugar Bienvenidos Damas y caballeros Hoy En esa noche Así Es como abrimos Pisa Hoy En esa noche Para la gente Bailadora La gente gozadora Que hoy Nos acompaña Vamos a continuar Un pequeño fondo musical